¡Hola y bienvenidos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal! Estamos aquí de vuelta con Assassin's Creed Origins Como ya sabéis nos encontramos con el DLC de la maldición de los faraones Hemos completado todo lo habido y por haber en esta aventura Y que puedo deciros, incluso hemos completado obviamente pues lo que digo Cada una de las misiones y localizaciones del más allá Y todo lo que hemos podido disfrutar con esta gran aventura Esto es un poco la despedida de Tebas, gente Vamos a completar la última misión secundaria y demás Pero es lo que os digo, quería aprovechar un poquito para salir un poco Y comprobar que tengáis todo el mapeado y demás Nos falta esta misión de por aquí que se encuentra en la zona sur de esta bonita talalla Y bueno, básicamente se llama Herramientas Ahogadas Pero como siempre quería aprovechar el momento para que analizaseis Y que recuperarais y que os dierais cuenta de que lo tenéis todo Hemos visto por ejemplo el tema de una de las tumbas Pero lo que os digo, comprobad en el más allá que ya no queda ni una de las misiones por hacer También obviamente aquí sí que me queda una localización Que es el Valle de los Escorpiones Que ahora luego pues iré a hacerla Pero lo que os digo, el tema de las misiones De momento como podéis ver es bastante importante Hay una cosa que quería comentaros Ya que muchos me habéis preguntado y demás De la guía me faltan un par de vídeos en los que os mostraré trofeos Y luego las pruebas de los dioses Que también son bastante, creo yo, importantes Aún así el tema de Tebas sí que es verdad Que por fin podemos decir que le vamos a dar un buen carpetazo Y una cosa que quería comentaros del tema de la vídeo y tal Es que muchas gracias por todo el apoyo que le habéis dado a la guía Me lo he pasado en grande disfrutando con todo Pero como bien os estoy enseñando Aquí es donde literal me faltan un par de zonas Pero ya no misiones Así que ahora luego completaremos estas dos tumbas también Y hoy daremos carpetazo A un mogollón de cositas de este Assassin's Creed Lo que os digo, faltan un par de trofeos Que os haré una vídeo guía para cada uno de ellos Y ya podremos dejarlo todo por terminada También me faltan las pruebas de los dioses Que es algo que probablemente después de estos vídeos Me encargaré de hacer, ¿vale? Para que también lo tengáis todo claro, clarísimo Y ya poder, pues, lo que digo Prepararnos para la nueva aventura De Assassin's Creed Donde, pues, tendremos todavía muchas cositas que vivir Así que... Vamos a ver qué pasa Literal, me pongo a grabar Y o llaman al timbre o pasa algo, tío Es increíble Vamos a ver si... ¿Qué está pasando? Este hombre dice la verdad Para O te pararé yo ¡Ja! El héroe del día Pero si hablas como un crío Da un pa... ¡Hala! ¿Cómo estás? No volverá a extorsionar, Tene Jalakuf, por favor Les has dado su merecido ¿Por qué el faraón no los castiga? Se ensañan con nosotros como si fueran buitres ¿No pagáis los impuestos? No podemos pagar porque no podemos trabajar Y ahora Sobek está enfadado con nosotros Y envió al faraón a inundar los campos cercanos al gran río ¿Has visto a aquel que camina? Es una pesadilla Una abominación Mi hermano sucumbió a su mirada espectral Joey fue un cobarde Tu hermano no te querría muerto Muéstrame ese sitio Y encontraremos la causa de tu sufrimiento en honor a tu familia Vale Vamos allá Siempre he pagado mis deudas Pero con la maldición muchos se fueron Sus campos están vacíos ¿Acaso estos amuletos No te han protegido? Los símbolos carecen de valor en casas y corazones vacíos Pero hacemos lo posible para no pasar hambre ¿Y ahora has atraído la ira de Sobek? Trabajo la tierra y rezo implorando prosperidad En lugar de eso manda al rey insomne Por donde camina los campos se inundan Y el agua se lleva a mis herramientas Hacia el torrente de limo Quienes se adentran son alimento de sus hambrientos hijos Esta catástrofe nos hunde Y sin nuestros picos no podemos traer agua a los campos El faraón debió haberme llevado con él Igual que a mi hermano Trigo listo para la cosecha Pero sin nuestras hoces se marchitará y morirá Recuperaré esas herramientas, Halakuf Vale, pues parece que tenemos aquí que reventarnos a cocodrilos y demás Para recuperar las herramientas de este hombre Bueno, pues parece una misión sencillita Vamos de chill a por todo Ah, que tengo que salir del conflicto Espérate Vamos a... Vale, tú también quieres Ven aquí Fuera Vale, venimos para abajo de nuevo Ahí está Y cogemos estas... Vale Tenemos la primera herramienta Vamos ahora con el resto, ¿no? Pues nada Parece fácil ¡Ojo! Un hipopótamo ¡Oh! Fuera Lo siento, animado, amiguito Pero... Están las cosas como para liarla Vale Y aquí parece que está la última, ¿no? ¿En serio? ¡Eh, eh, eh! ¡Que no ve nada! ¡Vaya mierda! ¡Apágate de una vez! Típico del fuego en este juego, ¿eh? O sea, está muy mal plantado a veces ¡Baja ya! ¡Vaya! ¡Fuera! Digo, que si no me van a estar molestando todo el rato Ahí está Lo tenemos Pues vamos a volver con ellos Y a darles la buena noticia ¡Vayek de Siwa! Que lo suyo les ha costado a los pobres ¡Vaya locurón, eh! De aventura La verdad que Este DLC ha sido Muy, muy épico, ¿eh? Lo que digo Las partes estas más oníricas Me han parecido sorprendentes Y al final Es que ha valido mucho la pena Me lo he pasado en grande He disfrutado como un nano Y... ¡Jope! Lo que os digo O sea, da pena, ¿no? Haber ahora acabado Estas secundarias y demás Pero... Ahí estamos ¡Hola! Tus herramientas Sucias pero fuertes y afiladas Como los dientes de Sobek Maravilloso Me equivoqué Nuestros talismanes no detuvieron al que camina Pero te trajeron a ti Un águila entre buitres Cuídate y cuida a tu gente Jalakuf Honra a tu hermano con una gran cosecha Que el pan Nunca falte en tu mesa Neb Vale, pues con esto ya lo hemos acabado Hemos completado lo que digo Ahora sí que sí, gente Podemos decirlo Pero tenemos todas las misiones secundarias Habidas y por haber Hechas aquí en este juegazo Aquí tenemos lo de... Este ya sabéis que no es una misión como tal Sino que es lo del tráfico de antigüedades Para las misiones semanales De lo de Rueda Pero como bien habéis visto Aquí nos faltan un par de cositas que hacer Así que vamos primero a la tumba de Rams Es el grande Y desde aquí Pues lo que digo Voy a marcar un momentito esto Y vamos a ver Tenemos que viajar Aquí, claro, literalmente Una opción es entrar, ¿no? Vamos a hacer el viaje rápido Literalmente al Valle de los Reyes Y ya está Pues vamos a conseguir un poco Completar las pocas ubicaciones Que nos quedan Para dar por terminada La aventura de Payek en Tebas Lo que digo Esto va a ser un vídeo De una misión secundaria Que ya hemos completado en nueve minutitos Pero ahora se viene lo tocho La despedida a este grande lece Volveré luego de esto A la zona principal del juego, ¿vale? Para el tema de lo que os he comentado De las pruebas de los dioses Y un par de vídeos En los que os explicaré Un par de trofeos De manera sencilla Y con ello ya por fin Podremos decirlo Pero tenemos no solo el platino Sino tendremos todo terminado Al 100% de este juegazo Para mí Ha sido una entrega muy buena De la saga O sea, yo es lo que os digo Creo que Al final La valoración que todo el mundo Ha dado yo De la trilogía Estoy muy de acuerdo Con la mayoría de cosas Que he visto y he leído Y es que creo que El problema que ha tenido A mi forma de ver Valhalla Es lo largo que ha sido Yo creo que Si no lo hubieran alargado tanto Hubiera sido mejor valorado De lo que al final ha sido Pero me parece bien Que el siguiente juego Al final en vez de una expansión Sea un juego independiente Porque lo que digo Volvemos un poquito A lo que son Lo clásico de la saga, ¿no? Aquí hemos tenido una aventura Muy RPG Muy a lo Mundo abierto Pero yo creo que Ahora que cuiden una entrega Que se encarguen un poquito De entregarnos Algo más clásico Yo creo que va a ser Muy interesante Además lo que digo La historia divinta De ser brutal En este Nueva Assassin's Creed Y hay muchas ganas De disfrutarlo Pero bueno Nosotros vamos aquí A ir viendo La aventura de Vayek Así que ¡Aleo! Vamos Oh yeah Vale, aquí hay un tesoro Se supone, ¿no? Vale, aquí hay un tesoro Vale, eso ya están Ojo que Acordaos que los escorpiores Tienen los fragmentos de estrella Epa Los fragmentos de estrella Vale, importante Vale, aquí ya me sale Donde está el tesoro, ¿no? Ahí está Perfecto Pues lo tenemos Vale, de nuevo Lo que voy a aprovechar Obviamente es para Reventarme aquí A el amiguito Vamos allá Ya sabéis que todo esto Era para las mejoras De Vayek Importante Podéis acceder A las mejoras Dentro del inventario Acordaros Aquí lo tenemos todo ¿Vale? En equipo Podemos venir Y lo que digo Mejorarlo todo a tope A mí literal Solo me falta Por mejorar esto aquí Que me faltan Unos pocos fragmentos todavía Así que Puede venir muy bien El venir a buscar Matar escorpiones En estas zonas ¿Vale? Así que Es lo que os digo Hoy terminamos El juego Así que Vamos a por ello Y a por todo Hay que buscar Zonas con escorpiones Esta es una buena opción Por lo que digo Tenemos varios Puntos fáciles Y con ello Ya nos podemos ir Quitando lo último Ahora mismo Tengo 18 fragmentos Así que Es lo único que me falta Para mejorar a full A el Tito Vayek Aprovecharemos este vídeo Para terminar también eso Hoy estoy Que me lo termino ¿Eh, bros? Tenía muchas ganas Ya os digo De De podemos jugar Lástima El tema Ojalá se No esté bien Vamos allá La cetro Ubicación completada El valle de los escorpiones Perfecto Como me mola Esta zona Por cierto Vale Aquí el tema Es que aparte De esto Se supone Que aquí tenemos Un par de zonas ¿No? Con escorpioncitos Como por ejemplo Esta guarida Entonces creo que Por aquí Podemos venir Tan tranquilos ¿No? A ver si no me equivoco Y con el viaje rápido Podemos hacer TP Y encargarnos De enfrentarnos A esos enemigos Así que Vamos allá Y lo que digo A ver si conseguimos Mejorarnos de paso Aquí a Vayek Para terminar todo esto Con un Vayek Full equip Para enfrentarse A las pruebas De los dioses Que bueno Que lo que digo Es bastante Bastante sencillo Así que No va a haber Ningún problemita Pero oye Aquí la aventura Del Tito Vayek Ha sido Una auténtica pasada Mi valoración Es que Me lo he pasado En grande O sea De verdad Ha sido un título Que Me lo he pasado Muy bien Con él He disfrutado Pero sobre todo Lo que os digo Que lo valoro Muy bien En la saga O sea Es que Devo A ver Escorpiones, venid aquí, por favor Vale Saquear y saquear, vale, tenemos ¿Por qué me quemo siempre, tío? ¿Por qué me quemo siempre? No No hay nada Aquí está el tesoro Pero no hay ya nada Vale, pues vamos a ver El tema es que si miramos el inventario A ver, aquí realmente de escorpiones todavía queda esta zona Podemos marcarla Y podemos intentar ir ahí a pillar un poquito de amiguitos Esto es fácil porque si os fijáis Literal, todo esto ya está al nivel máximo, vale Lo tenemos todo, todo, todo Menos esto de aquí, que es lo de la oculta Me falta acabar con, literal, cuatro escorpiones Así que yo creo que haciendo el TP aquí Yendo a la guarida y tal Esto más el otro mapa Nos lo sacamos, eh O sea, ya tenemos también a Bayek Full Equip Que, pues, yo que sé Es que me mola dejarme el juego al 100%, ¿sabes? Entonces, siempre estas cosas, pues, os las hago Y aprovechamos esta última misión secundaria Para dar carpetazo a una aventura En Tebas Que, madre mía, es que ha molado mucho O sea, y es lo que os digo Ya después de esto me puedo dejar tranquilamente La parte de Tebas Me puedo centrar en un par de trofeitos Y las pruebas Las pruebas serán lo último que quiero hacer Para dar ahí el buen carpetachito Pero bueno, que con ganas de conseguir el platino Y decirlo, porque Madre mía, es que ha sido un juegazo, eh Brutal, o sea, me ha gustado muchísimo Y eso que del Valhalla, ya sabéis que Después de esto, pues, obviamente A lo mejor antes del juegazo que se viene Traeré alguna cosilla más Porque me faltan cositas por hacer del juego Pero, oye Ahora hay que disfrutar Lo que digo, si me termino ya el Origins Y el Valhalla me lo iré terminando tal cual Porque la historia principal Todo lo tengo hecho, todas las secundarias Pero es lo que digo Han puesto más contenido ahora Para terminar un poquito lo que es la historia Que se dejaron, pues, ya sabéis Un poquito mal Pero de la expansión del Ragnarok Me faltan un par de cositas, eh De secretos y tal Que tengo que hacer vídeos Sí o sí Vale Aquí hay uno con dos fragmentos Se supone que alrededor de esto Habían más, ¿no? Pero no estoy viendo ni uno Nada, me voy a ir al otro mapa Vale, aquí ya lo tenemos todo, ¿no? Vamos a salir un momentito de Hefset Y lo que os digo Nos falta otra zona Me falta matar tres escorpiones No es tan complicado Vamos a la tumba de Tutankamón Aquí, obviamente Tienen que haber escorpiones Entonces, tumba de Tutankamón Aquí me faltan varias zonas Tenemos una de estos escorpiones Que está cerca de la guardia de escorpión ¿Vale? Vamos a marcarla aquí de Tranky Y vamos a hacer el viaje rápido ¿Vale? Ahí está Y ahora venimos Y la completamos Y de paso, pues, subgradeamos a tope A Bayek, chavales Bayek de Siwa On Fire, eh Tengo que decir que una de las cosas Que más me gustó Fue el secreto este Que había debajo del árbol Eso me pareció ¡Wow! O sea, qué petada de cabeza De lo mejor de la expansión Es que esos secretos Es como que Encima los descubres Y es como ¡Wow, tío! Lo que acabo de hacer, eh O sea, te llenan de satisfacción Y lo que digo Bayek como personaje me ha gustado Amunet me ha parecido flipante Y es lo que digo Tanto él como Aya Han sido, yo creo que Dos protagónicos muy importantes Me sigue pareciendo Que ha habido mucha Le ha faltado, yo creo que Al juego, pues, lo que digo Quizás en las expansiones En algún momento Controlar de nuevo a Aya Porque sus fragmentos Me gustaron muchísimo Y Aya, lo que digo Yo creo que fue un personaje Bastante interesante Laila Hassan En este juego Me caía genial Me parece que Aquí la verdad que Estuvo todo muy muy bien hilado Y eso hay que entenderlo Pero yo creo que El problema que ha habido Con Laila Llámanme loco, eh Pero creo que el problema Ha sido eso Que no han sabido Hacerle bien la trilogía O sea, yo creo que Al final mucha gente Le ha pillado como manía Y es lo que digo Es que hasta cierto punto Incluso lo puedo entender Porque el problema Yo creo que fue que A ver, al final de De El Assassin's Creed Odyssey Le podías pillar Un poquito de rabia Vale Lo puedo entender Hay unas cosas Que pasan Que dices Ostras, tío ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes? Pero claro Es que es lo que digo Después en el Valhalla Es como que Dices ¿Pero qué hace? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea Y es como ahí Donde empieza Yo creo que la frustración Realmente Pero bueno ¿Hay un escorpión, tío? ¿En serio? ¿Soy yo? Tengo mala suerte Con los escorpiones Necesito más Pues nada Parece que solo había uno Gente Ya luego me mataré A buscar aquí Y es lo que falte Vale El tema es Aquí hay varios tesoros Que nos faltan Así que vamos primero Al tesoro del cañón ¿Vale? Vamos hacia allá Y vamos a completarlos Vamos aquí a Pasarnos Lo ultimito de tebas Que nos queda Y a ver Que encontramos Me haría lo que digo Ver más escorpiones Por aquí Estaría good Pero bueno Sois pocos Y yo necesito más A ver La guardia estaba por aquí ¿No? Digo A ver si abajo hay alguno Tío Yo que sé No Calderilla Pues estos no No sueltan ¿No? No Vale Ahí está el tesoro Venimos por aquí Entramos por esta Bonita puerta Por aquí no es A ver A ver Ahí arriba hay más edificio Porque por aquí Lo que veo es que no hay entrada ¿No? No Por aquí las entradas Están completamente cerradas Entonces Aquí sí Vale Vale Venimos por aquí Y aquí tenemos El buen saqueo Con un arco del guerrero Vamos a aprovechar Para saquear todo esto A ver si apareciera Algo interesante Pero parece que no ¿No? Mompemos esto Y ahora pues simplemente Para salir de aquí Movemos esto para acá En serio no se quita esto Vale Vale Fuera Vale Pues por aquí Ya está todo Bueno No Lo que quiero es El tesorillo Ahí está Aunque sea bronce Pues lo cogemos Vale Esto ya estaría Entonces Ahora Aquí al lado Tenemos otra ubicación Que es esta aquí La caverna del loto La marcamos Y vamos por allá Me ha molado bastante Es lo que os digo Para terminar el juego Laikaboss Nos hemos pasado La última secundaria Estamos aquí Con todo lo que tenga Que ver ya Con Completar Toda La parte de Tebas Ojo Y ahora vamos por aquí Laikaboss Ahí está ¡Ey! Saltito No hay escorpiones A la vista Vaya ¿Qué haces en tu tiempo libre? Busco escorpiones Soy Bear Grylls Vale Madre mía Otra cosa No Pero estos sitios Molan Aquí tenemos una de las Localizaciones En tesoros Flor de loto Aquí parece que hay un tesoro Así que venimos por aquí A ver qué hay Y entre estas rocas Parece que lo tenemos Madre mía Ojo Pues un cristal de carbono Ni tan mal Eso es medio escorpión Menos Me sigue sin valer Si encontramos otro Me vale Si no Está la cosa complicada Vale Se supone que la otra Estaba por el principio Lo hemos visto Que está para ahí arriba Entonces entiendo Que hay que escalar Esta parte de aquí Y ya está Vamos a ello Vamos A full Chaval Madre mía Qué bien que me lo he pasado Con este juego Tío De verdad Que no me deja subir Aquí a esto A ver Vale Venimos Y abrimos Saquear Vale Escudo No hay cristal de carbono Tenemos la ubicación completa Pero no hay cristal de carbono Eh Solución Me voy a venir un momentito Es que claro Me faltan en esta zona Aquí está la guardia De las salas de Sekhmet Tío Vamos a marcar ahí On fire Que necesito Esos escorpiones Amigos A ver Pues igual que hemos entrado Vamos a salir Por aquí Era aquí ¿No? La entrada Anda Que no te puedes perder En estos sitios Es una de las cosas Que más me moló Del DLC La parte onírica Es como Wow ¿Sabes? Y te quedas como loco Porque dices Es que hay mucha cosa Que hacer Bueno ahí vemos A lo lejos Lo otro Pero lo que digo Ahí haremos TP A ver si con un poquito De suerte De hacer TP Reaparece el escorpión Que ya hemos vencido De todos modos Si hay un poquito De suerte Si por ejemplo Aquí donde vamos Hay dos escorpiones Ya solo nos faltaría Literal vaciar esto Porque al final Lo de los escorpiones Si os faltan más fragmentos Porque no habéis matado Los mismos que yo En la aventura Pues bueno Simplemente Lo tenéis fácil Es coger y poneros A acabar con ellos Y ya está No hay mucho más allá Realmente La parte fácil De esto Es que Sabemos que cada escorpión Nos da dos Que se reaparecen Pues bueno Cargáis partida Vais de un mapa a otro Y vais farmeándolos Hasta tener esto listo Y punto O sea No tiene nada más Aquí lo que hay son Los amiguitos ¿No? Y los escorpiones Ese cofre no había visto Mira tú por dónde Vale Pues solo hay uno Tío Da rabia Pero solo hay uno Entonces Me sigue faltando Literalmente Un fragmento ¿No? O sea A ver Es como Vale guay ¿Qué me falta Para upgradear? Dos fragmentos Claro Claro Es otro escorpión No Lo que me han dado No era No era lo mismo Me han dado Los de Más bajo nivel Bueno No pasa nada Nos falta acabar Con un escorpión Gente A muy malas Luego lo Lo gestionamos De otra manera Yendo a otro lado De los mapas Y ya está Vamos ahora A completarlo de aquí Y poco a poco Lo que digo Vamos camino Hacia el 100% En Tebas Wow Chaval Ni tan mal Aquí lo que digo Había un tesorito bonito Así que vamos a cogerlo Saqueamos Fragmentos de estrella Veinte Espera Veinte fragmentos de estrella Espera Espera Pues ya está No le falta nada más ¿No? Literal Ya podemos por fin Upgradearlo Y os enseño Ahora la localización Con veinte Pues bueno Todo subido a tope Vaya que está Ahora mismo Mamadísimo Aquí por cierto Tenemos lo de la skin Ya sabéis De nuestra aguilita Del tema del Discovery Tour Que pues siempre es importante Y poco más que hacer Ahora vamos a venir a disfrutar Entonces de completar Los objetivos Para ello Mi consejo Venimos aquí Literal Vamos al viaje rápido Wow Y acabamos nuestra aventura En Tebas Gente Nos quedan dos ubicaciones Y todo se acabó aquí Tenemos a Vayek Upgradeado a tope Con todo el tema De estos objetos Que ya sabéis Que solo aparecen En el último de los DLCs Así que Matar escorpiones Es la mejor opción Para obtenerlos Pero bueno Yo creo que No habrá ningún problema Con eso Madre mía Que bien que me lo he pasado Con este juegardo O sea Lo voy a echar de menos Es lo que digo He estado mucho tiempo ahí Con el cambio a Play 5 Que dije Wow Pero es que Play 4 nos ha dejado Yo creo que con Juegos de una Gran intensidad Juegos muy buenos Juegos muy divertidos Y yo creo que al final Pues es importante Valorar todo esto Bueno Ahí está nuestro objetivo Así que nosotros Vamos a tirarnos por aquí Y a ver que hacemos No me estoy enterando De nada Pero vale Tengo visiones Aquí en esta Recuerdo De este vivienda Ya hemos asustado a alguien No pacha nada Va Mira que Este sitio Es oscuro O sea Es una de las cosas Que me sorprendían Porque digo Tío Lo han hecho con cosas Que realmente Te pones a pensar Y dices Buah Es que la oscuridad Está muy presente En este DLC Y se nota Se nota lo que querían Transmitir Creo yo De pies a cabeza Pero bueno Esta especie de Esqueletaco De Madre mía Es que ya sabes No sé ni lo que es Realmente Bueno vamos a ir por aquí Y a Leo A ver donde está Aquí hay tres tesoros Es que no A ver No 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 Vale, esta creo que es de la otra ubicación, ¿no? Si no me equivoco. A ver. Por partes. Se pinta que es aquí abajo, ¿no? A ver. Vale, aquí hay una. Por aquí parece que hay otra. Ojo. Sacamos la antorcha porque si no no vamos a ver nada. Efectivamente aquí hay un cojecito. Y nos falta la última, que es la que creo que hemos visto más para allá, ¿no? Pero no nos seguimos yendo por aquí porque, lo que os digo. Algo parece indicar que está también por abajo, entonces no nos cuesta nada investigar por aquí, ¿no? Ahí está, muy bien. Aparece un altar. Y saqueamos. Vale, con esto se supone que tenemos la ubicación completada y ahora nos falta, en este caso está el cat de Apep. Y tenemos aquí al lado la siguiente, ¿no? Así que nosotros vamos a venir de tranqui y vamos a por ello. Vale. Aquí todo indica que hay que escalar. Así que allá vamos. ¡Uhú! Al lío. Vale, aquí tenemos tres tesoros. Eh, vosotros dejadme en paz. Vale, como no es. Bueno, por aquí entra ahí algo así que vamos a venir de tranqui aquí que no nos van a pillar, ¿no? Y saqueamos. Vale, nos faltan dos tesoros. Venimos, sacamos a Senu. Y ahí están los dos en ese fuertecito. Vale, pues venimos por aquí. Y... Oh, adiós. Pues ya está. No ha sido complicado. Aquí tenemos uno. Saqueamos. Toma ya. Venimos aquí arriba. Venimos aquí arriba por la escalera. ¿Por qué no subes? Valle, por favor. Y aquí parece que tenemos el último de los cofres, ¿no? Y con esto, gente, tenemos todo el DLC literal completadito. Así que ahí a celebrarlo, como queráis, con un buen Red Bull o lo que os haga falta. Pero oye, ahora sí que podemos decirlo. Tenemos todo el contenido del DLC de Tebas completado al 100%. Así que venimos a la luz y, lo que os digo, simplemente ya están todos los mapas. Lo que me faltaba ya lo tengo, así que perfecto. Y bueno, vamos a volver a Tebas. Y yo lo siento, aunque aquí nos salgamos de la Duat para volver a la vida. Para terminar este vídeo, lo último, ultimísimo que quiero hacer es venir aquí a la... A ver. Aquí estaba nuestro... ¿La guarida está? ¿Aquí era? No. Cuando nosotros llegábamos, llegábamos aquí, ¿no? Era... Casa de Noob. Aquí está Tebas. Es que me estoy acordando de toda la historia de aquí y me flipa, pero bueno. Vamos a venir aquí. Con toda la tranquilidad del mundo. Creo que es un buen sitio para despedir el vídeo. Pues, ¿qué queréis que os diga? De verdad, tenemos la última misión. Hemos completado todas las zonas. Tenemos a Vayek completamente mejorado. El contenido que tiene que ver con el DLC de La Maldición de los Faraones ya está terminado al final. Y ahora, pues, lo que os digo, me faltaría traeros un par de vídeos extra de la videoguía con el tema de las pruebas de los dioses, los trofeos que faltan para el platino, que son trofeos como lo de la flecha y cosas de estas que os explicaré cada uno en su respectivo vídeo cortito. Y poco más, pero con esto despedimos para mí el mejor DLC de este Assassin's Creed Origins. Y ojo, uno de los mejores DLCs que recuerdo en mucho tiempo. Me ha gustado más incluso que el Down of Bajala, por lo que os digo, es una atmósfera muy buena. La historia que nos cuentan creo que es puro lore. Tenemos lugares que se hacen muy diferentes a lo que de normal estamos acostumbrados. Y yo creo que eso al final es lo que hay que valorar, ¿no? Así que aquí, en este bonito sitio, digo, voy a buscar un sitio para terminar, ¿no? Y qué mejor que este refugio. Aquí, en este lugar, es el momento de despedirnos de Tebas. Espero que os haya gustado la aventura, espero que os haya gustado lo que ha sido el DLC de La Maldición de los Faraones. Y como siempre digo, si os ha gustado, dejad el buen like, suscribiros y ya lo sabéis. Nos vemos en los próximos días con los últimos vídeos de esta increíble vídeo guía en la que me lo he pasado en grande. En la que, la verdad que no os podéis ni imaginar lo que me ha gustado el apoyo. Y sobre todo lo que digo, lo bien que me lo he pasado jugando a este título, gente. Así que, nada más que deciros, pasadlo en grande, disfrutad de la vida y nos vemos en la próxima. Adiós.